Yo la vi el martes, ella me pidió unas pastas, yo llegué y le regalé dos pastas de Taminofén. Ella se entró, bueno, ya empezó, salía el hijo, venía, salía el hijo y venía. Cuando ayer, yo entré a la pieza de mi mamá y huele maluco. Entonces yo le dije, mami, esta pieza huele maluco. Entonces ella me dijo, ay, como así, ¿verdad? Yo salí y le dije a mi hermana, ay, esto huele muy feo. Cuando hoy no levantamos, dijo mi mamá, uy, no, esta pieza huele horrible. Y entonces ya la casa pasaba a mortecina, como a mortecina. Y entonces mi hermano llamó a la policía a que viniera pues a mirar porque estaba hueliendo muy feo. Entonces mi hermano salió y le dijo a Anahelia, no contestó. Cuando mi hermano, volvimos a llamar a la policía y ahí vinieron y dijeron que es que la señora había fallido. Sí, ella se cayó, ella se cayó este mes, el primer, como el 5 de agosto. Se cayó, se hinchó la cabeza, los ojos se le pusieron todos morados, era hinchada, no podía ni ver. Hasta cerraba los ojos porque ella duró como una semana con los ojos cerrados sin poder ver. Y ya, y desde eso venía con dolor de cabeza, con dolor de cabeza y mire lo que pasó. ¿Y en dónde fue el golpe que se pegó? En la cabeza acá. Aquí arriba. Sí, pues yo le conocí a los dos niños y el que mantenía en silla de ruedas. Y nosotros le dijimos que fuera al hospital y ella no, ya no piso ir. ¿Qué nunca? Porque de pronto la dejaron ahí ya porque es COVID. Hay uno que está postrado en la cama, a los tres se lo llevaron para valoración médica en el hospital Pio X de la Tebaida. En este momento están siendo valorados. Y también se está haciendo la gestión con bienestar familiar, respondiéndole el caso. A ver qué determinación o qué va a pasar con ellos. También se encuentran familiares de la señora. Entonces ellos también, pues es una posibilidad que se está viendo si se van a hacer cargo de los niños. Se está haciendo toda la gestión con las entidades pertinentes. Pues la señora tuvo una caída, un golpe y se estuvo quejando del dolor. Las familiares vinieron desde Armenia, estuvieron pues como pendientes. Los vecinos estuvieron pendientes. Pero la señora no quiso ir al médico, es lo que cuentan pues los vecinos. Ella se negó a ir al centro médico. Y no la volvieron a ver y ya comenzaron pues a sentir un olor fuerte. Y no la volvieron a ver. Ahora la volvieron a ver y ya comenzamos. Y no la volvieron a ver. Y no la volvieron a ver. Aها de los vecinos. Escritura. Y la volvieron a ver. Gracias por ver el video.